Misión espacial en China. Los astronautas chinos realizaron actividades extravehiculares por segunda vez. Sus trabajos duraron unas seis horas e incluyeron mejoras en el sistema de aire de la Estación Espacial del Gigante de Oriente. Los tres miembros de la tripulación fueron enviados a la Estación Espacial el 5 de junio para una misión de seis meses y durante la segunda mitad de su extra estadía supervisada, la llegada del otro módulo de laboratorio Meng Tian y participarán además del primer traspaso de la tripulación de la Estación Espacial China cuando llegue la tripulación Shenzhou número 15.